Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, que dice saber más por lo que le enseñaron vecinos, campesinos y pescadores, que por lo que le enseñaron los libros y los doctores. Hoy hablaremos acerca de todo este mundo, esta trampa que se está viviendo en Ecuador y en Bolivia, de una elección por lo demás bien turbia en esos dos países. Entonces, para entender más o menos lo que está pasando, tenemos que entender que en el mundo han existido monarquías, han existido lo que se llaman después presidencias, y ahora, con el COVID, parece que estas dos cosas se vienen abajo. Cuando hablamos de monarquías, estamos hablando de épocas que vienen desde Babilonia, estamos hablando de épocas de antes, de la misma Biblia, inmemoriales, que recién las estamos volviendo a escribir cuando volvemos a redescubrir la historia. En esos tiempos, los súbditos del rey eran gente que se sometía a un individuo que se consideraba o que era hijo de Dios, como en el caso de Egipto, o que era un predestinado. Y, por supuesto, este predestinado tenía parientes, tenía amigos, tenía familiares con los que gobernaba, y tenía una identidad religiosa, una identidad cultural, un lenguaje propio. Y los que estaban a sus órdenes, sea en la Amazonía, sea en el desierto de Arabia, eran gente que hablaban la misma lengua, tenían la misma cultura, aparentemente sentían lo mismo, vivían lo mismo, eran seres que se comunicaban entre sí, compartían lo mismo. A esta gente, dos cosas los volvieron locos. Primero, el mantener por tiempo indefinido el poder, siguiendo un linaje. Y, por otro lado, el lujo, porque la obsesión siempre fue el lujo. Construirse pirámides, hacerse palacios, hacerse cosas increíbles, derroche, derroche y derroche. Porque, finalmente, a esas monarquías lo que les movía es la humanidad. Y creaban dentro de esas monarquías lo que se llama una aristocracia, un grupo de gente selecta. Pero las monarquías han cambiado ahora de fachada. Nadie puede decir que en Europa han desaparecido las monarquías. Muchas las monarquías existen, pero ahora, aparentemente, son solamente una noticia para la revista Vanidades. Porque no tienen injerencia política, aparentemente. Sin embargo, la reina Isabel, que no solamente que es reina de Inglaterra, sino, además, es el papa, es la máxima autoridad de la iglesia anglicana. Increíble. Y hasta se le acusa de que por ahí hubo algo que ver con la muerte de Diana. El asunto es que ella gobierna en un país que, al mismo tiempo, es una monarquía. Al mismo tiempo, es una teocracia, porque la reina es la directora de una religión. Y al mismo tiempo, entre comillas, es una democracia. ¿Por qué? Porque tienen un sistema parlamentario donde la gente vota, eligen el parlamento. Y cuando el parlamento está por los laboristas, entonces el primer ministro es laborista. Y cuando no es por los laboristas y es por los conservadores, entonces el primer ministro es conservador. Ahora esto lo tienen a Boris Johnson, un imitador británico de Donald Trump. Pero, ¿qué es lo que pasa en Rusia? En Rusia se supone que no hay monarquía. Pero, ¿es cierto? No. Cuando murió el zar, el sistema zarista duró siglos. Estamos hablando de que, al mismo tiempo que se fundaba la ciudad de Quito en 1535, para 1540 se fundaba la ciudad de Moscú. Y comenzó un sistema de reyes que se llamaban zares, que quiere decir César. Y este sistema zarista perduró hasta 1917, que vio la revolución bolchevique, y lo reemplaza, ya no el zar, lo reemplaza un nuevo zar que se llama director del Partido Comunista. Y ya no lo hay, ya no hay la corte de aristócratas por la línea de sangre. Ahora los aristócratas se llaman el buró del Partido Comunista. ¿Y quiénes son los del buró del Partido Comunista? Los que están de acuerdo con Lenin, con Stalin, con Brezhnev, y finalmente con Gorbachev, hasta que llega a Yeltsin y decide instalar un sistema parecido al de los Estados Unidos de elecciones, de entre comillas, directas y secretas. Pero, cuando llega al poder, se da cuenta que su pueblo tiene 500 años de haber sido gobernado por un individuo plenipotenciario, con todos los poderes. Y ese individuo plenipotenciario, con todos los poderes, es el único que realmente puede manejar a Rusia. Cuando en Rusia se quiere crear partidos políticos y cada cual quiere jalar para su molino, se arma un caos de tales dimensiones que tiene que entrar Putin, y Putin restablece una monarquía disimulada en la que él ya lleva 20 años en el poder y aspira a llegar a 35. Y hay un solo partido, el partido de Putin, que es prácticamente la corte, los aristócratas de Rusia, entre ellos, muchos de ellos son multibillonarios, amigos de Putin, y finalmente Putin ha creado un sistema que aparentemente es la única forma de gobernar el enorme, pero enorme territorio de Rusia. Estamos hablando de que el enorme territorio de Rusia es casi, casi la superficie junta de Rusia con Estados Unidos. 17 millones de kilómetros cuadrados y, bueno, entre Rusia y Estados Unidos tienen 18 millones. Por ahí van. La cosa, luego pasa a China. Bueno, en China el sistema ha sido imperial, siempre ha habido un emperador. Cayó en el sistema imperial, llegaron los ingleses, crearon otra cosa, y ahora pasó a ser el emperador, pasó a ser la reina de Inglaterra. Cayó la reina de Inglaterra y nuevamente cayeron en un emperador que se llamaba Mao Zedong. A Mao Zedong es otro emperador, y actualmente tenemos a Xi Jinping, que es realmente un emperador de China. China fue un país diferente a Rusia. Mientras Rusia y todos los imperios europeos les interesaba tener colonias y conquistar territorios a lo largo y ancho del planeta. Recordemos que Rusia llegó hasta Alaska y Alaska era parte de Rusia. y que los europeos conquistaron América enterita de arriba para abajo, Australia de arriba para abajo, el sudeste asiático de arriba para abajo. Sí, Asia fue suya. India, China, Pakistán, Afganistán. Bueno, todos los países árabes eran parte de las colonias europeas. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, gracias a Alemania, se desarmaron estas colonias porque vinieron las guerras de independencia, las guerras de independencia crearon numerosos países, a tal punto que después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de fiestas nacionales en el mundo son de las excolonias británicas. Así, desaparecieron esas monarquías, dieron paso a países, y en esos países aparentemente se creaban una nueva forma de monarquías. En algunos países se llamaban dictaduras, en otros se llamaban monarquías, como las de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, donde hay reyes. Y nadie de Occidente está en contra de eso. Si hubiera un rey en Siria, bueno, no hubiera pasado nada, porque era un rey, pero tenían un presidente. Y entonces, tenemos entonces que han habido formas camufladas. O sea, China pasó lo contrario, China en su historia jamás quiso ir a conquistar colonias. Tenía su gran muralla china de 8 mil kilómetros, y dentro de ese territorio dijeron, aquí nosotros no queremos nada más, queremos un idioma propio, una religión propia, una cultura propia, una industria propia, unos comerciantes propios, y no queremos nadie de afuera, por favor. Si quieren, vengan como comerciantes, pero que aquí vengan a poner los reyes, no nos gusta. Y se liberaron de los ingleses, se liberaron de los japoneses, se liberaron de los mongoles, y tienen el imperio, que es más adorado en el mundo, con un emperador que es Xi Jinping, con una forma propia de gobierno, que es una corte llamada Partido Comunista, que tiene un montón de asambleístas en un país de 1.400 millones de personas, que se reúnen y deciden, y no hay otro partido. Así pues, vemos que las monarquías han sido de muchas formas, pero en cambio, en Occidente, en América, surge desde Francia, donde hay un presidente, un parlamento, hay la división de poderes, lo mismo que en Italia, muy diferentes de la mayor parte de Europa, y después en Europa, de las que también tratan de imitar a los franceses, pero resulta que fracasa, porque en Europa, de las que se comienzan a dominar un solo partido, y comienzan a ser nuevamente, casi todos, no comunistas, pero sí, nacionalistas, entre países, nacionalistas, socialistas, nazis, en América, desde Estados Unidos para abajo, existía un sistema que se le nombraba presidente, los presidentes, en Estados Unidos, tuvieron un suceso, y fueron un éxito, porque, bueno, hay dos partidos y nada más, pero en América Latina, resulta que este sistema presidencialista, es un caos completo, perfecto, los partidos se arman y se desarman, la víspera de las elecciones, y simplemente son, fábricas de publicidad, para crear candidatos, se fabrican, no es que, el fulanito tiene esos, los méritos que ustedes se las tragan en la publicidad, mentira, eso lo hace el aparato publicitario del partido, entonces los partidos políticos, simplemente son máquinas publicitarias, y estas máquinas publicitarias, tienen dueño, el dueño del partido, los partidos a veces tienen dueños, los dueños de canales de televisión, los dueños de grandes plantaciones, los dueños de bancos, ellos son los que tienen el partido por la mango y el mango del partido, así se crean este sistema de dominación o de manejo de la sociedad, a través de los partidos, donde, mientras, en los sistemas monárquicos, la vanidad ha sido el peor de los problemas, en los partidos y sistemas de gobierno que estamos viviendo nosotros, estos sistemas democráticos, entre comillas, donde los partidos son los que gobiernan, múltiples partidos, no uno, ni dos, porque Estados Unidos de Inglaterra tienen ahí todavía solo dos, ojalá un día se cree el partido de los hispanos en Inglaterra, o se cree el partido de los ecologistas en Estados Unidos, y los hispanos en Estados Unidos, y bueno, la cosa cambie, pero lo que tenemos ahora es que hay solo dos partidos en Estados Unidos, y los partidos que nacen y mueren antes y después de las elecciones en cada país latinoamericano, y en esos partidos, lo más importante, lo fundamental, es la mentira, ¿qué es un político latinoamericano? Un político latinoamericano es un mentiroso con tu más, por ahí hay excepciones que justifican la regla, Lula, Evo Morales, Rafael Correa, trataron de crear otro sistema, donde lo que decía el candidato era lo que se hacía, pero esos fueron como la excepción que justifica la regla, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues señores, a granel, les hablaremos en la siguiente charla los políticos, cuando yo veo que el fulanito tiene como profesión, ese economista ha sido profesor de la universidad, etcétera, y Wikipedia dice, oficio, profesión, político, ¿saben? Cuando en nuestros países alguien dice, él es un político, todos decimos, ese es un mentiroso, cuando alguien en nuestro país dice, ese es un banquero, ese es un ladrón, es que ya hay una relación entre político y mentiroso, pero este COVID, esta bronca que tenemos ahora con la naturaleza primero y con un virus y que ha colapsado América, porque es el continente donde la cosa se ha ido por la borda, comenzando por Estados Unidos y ahora por América Latina, la cosa está de mal en peor. Resulta que los políticos no se pueden entender con los científicos, comenzando por Estados Unidos. El doctor Faydu, que es el que dirige todas estas investigaciones allá, no las investigaciones, lo que es las acciones sanitarias en Estados Unidos, el plan de emergencia sanitaria, es en bronca con Donald Trump. En Bolsonaro, en Brasil, no puede ser peor. En Ecuador, la cosa es peor. Imagínense ustedes que el Instituto de Estadística y Censo pasa a ser oficina del presidente. Ahora, el Instituto de Estadística y Censo solo publica lo que le conviene al presidente, y si no, no, porque ya está adscrita la presidencia. Poner una oficina de Estadística y Censo adscrita a la oficina del presidente, que desde el segundo día que comenzó a mandar en este país, ya mintió, porque su plan de gobierno, con el que ganó las elecciones, lo cambió por otro plan de gobierno, y desde ese día no ha parado de mentir hasta el día de hoy. Esta es una tal calamidad. Entonces, el problema que tenemos en Ecuador es que la mentira del presidente pone en duda toda la información del Ministerio de Salud y de su ministro, pues lo mismo le pasa a Perú, lo mismo le pasa a Colombia. Los presidentes han terminado, gracias al coronavirus, en lo que siempre fueron unos terribles mentirosos, porque el sistema que tenemos nosotros, este sistema electoral, es el sistema donde gobierna el más mentiroso. Por supuesto, saben que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes del mundo eran militares, pues, comenzando por Estados Unidos, recordemos, vino Eisenhower, después de eso, ya vino Nixon, Nixon, después ya vino Kennedy, vino Kennedy, vino Nixon, vino Bush, todos habían sido soldados de la guerra. En Francia, Charles de Gaulle, en España, pues Franco, todos eran militares, y en el mundo los militares se toman el poder. ¿Ustedes creen que después de esta pandemia los médicos podamos ser los que gobernemos? A lo mejor que sí, y en algunos países. ¿Los científicos podrán ser los que gobiernen? A lo mejor que sí. Pero dentro de todo este mundanal ruido, hay alguien que realmente es el que convoca, reúne, despierta a los pueblos, que son los artistas y que son el más mal pagado y la última rueda del coche en nuestros países latinoamericanos. Ser artista es jodido. Si usted no es Guayasamín, usted es un perto que se muere de hambre. Si usted no es un actor, una cantante como Shakira, usted es un cantante que se muere de hambre. Si usted no es un actor, como esos actores que están allá, como Antonio Banderas, usted es un actor que se muere de hambre. Eso es lo que pasa con este mundo. Y la pregunta es si en algún momento los científicos y los actores podrán ser presidentes en nuestros países. Ya lo fue un tiempo. Ronald Reagan, un actor en los Estados Unidos. Ya lo fue un tiempo. Como compañera Evita Perón en Argentina. Ahora hay un actor que es presidente de Ucrania. Y la pregunta es cuándo llegará el día en que los científicos o los innovadores como Bill Gates son presidentes. Seguramente el país que ponga un presidente científico en lugar de poner al jefe de la KGB o al jefe de la CIA. Jefe de la KGB, Putin, el jefe de la CIA, George Bush padre. Bueno, seguramente el mundo va a cambiar. Esperemos que la pandemia nos haga pensar en estas posibilidades. Muchas gracias.